Es sábado, sábado de coaching y ya está listo el profesor Raúl Padrón con su colaboración sabatina. Adelante Raúl. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es sábado de coaching. Yo aquí con un poquito de catarro, pero con mucho gusto. ¿Sabes por qué? Porque aquí en Despega con Chuchuy, aparte de que es sábado de coaching, también de alguna forma estamos recordando que el día de hoy, más tarde, hay un evento que se llama Nochebuena, donde de alguna forma aquellos que somos creyentes nos gusta recordar que un día nació un niño que le pusieron por nombre Emanuel, Jesús, y que de alguna forma desde aquel tiempo, hace más de dos mil años, nos dio una esperanza que hoy en día sigue muy vigente. Pero la Navidad se ha convertido en algo bien comercial también. Ahí vamos a las tiendas, yo creo que a todos nos ha tocado, no solo este año, sino los años anteriores, en que hay un verdadero caos económico. Personas que a pesar de todas las crisis siguen ahorrándose el poco dinero, ese dinero que con mucho esfuerzo se gana en comprar regalos para los demás. Yo nunca he ido a un cumpleaños donde se regalen las personas entre ellos y no les regalen nada al cumpleañero. Había un religioso que cada año nos decía, deja que Jesús nazca en tu corazón. En estas fechas siempre nos decía eso. Era su frase, él no decía Feliz Navidad, él decía, deja que Jesús nazca en tu corazón. Hoy lo reflexiono después de años y digo, es cierto, porque si a Jesús le gusta habitar el corazón de las personas, ¿por qué no pensar que también ahí es donde se celebra el cumpleaños de él, en el corazón? Y bueno, pues, ¿qué le vamos a regalar? Ándale, él es el cumpleañero. Entonces, ¿qué le podemos regalar a Jesús que nace en nuestro corazón? Pues mira, momentos lindos, momentos felices con tu familia, reflexiones con tus amigos, cosas que te hagan sentir bien, charlas amenas, pedir perdón y perdonar. Hay muchas cosas que le podemos regalar a ese Jesús que nace en tu corazón. Haz tu lista de regalos para ese Jesús. Haz tu lista de regalos para tu corazón. Porque ahí está uno de los secretos de la felicidad. Espero que Jesús nazca en tu corazón. Déjalo ser. Mi nombre es Raúl Fernando Padrón. Y fue un gustazo saludarte aquí en Despega con Chuchu. Y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!